Me dicen todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal, yo soy Tarchao y estaré jugando en la campaña solitaria de Gears of War 4 La jugaremos en normal La nueva vacía Es que va tiempo que no juego Gears of War así que me ven un poco perdido con los controles Simplemente por ser tranquilos ¿Qué pasa? ¿Quién es Marcus? Ah no, no, tonto Es un poco parecido a la historia de Gears of War, pero... Yo voy a pasear todos Este... Yo no voy a equivocar, ese Doom muere y me parece que está el skin del de Zombie Yo no quiero equivocar El Comandante quiere el Hammer of Dawn, El Comandante tiene el Hammer of Dawn ¡Tap! ¡Soy un Carmine! No se va mal What the fuck is going on Towers, this entire base? Yes Sir Yes Sir Yes Sir la tuve mira como monopoly ha sido mi carga lo que es que el pecho no lo intenta sacarle puede ser que ya me voy a morir si claro que no se murirme un minuto que acaban de enviarlo Y verdad Bueno chicos me acabo de dar de cuenta que el videojuego esta en ingles Pero para la próxima vez que aparezca en español No se porque no esta así que me acabo de todo activado Perfecto Como era que era así verdad Si así Ya sabes cual es Con la bicicla Voy a cargar mi arma Y ya fue Me dio Dammit, they're dug Get around and flank'em Ya bueno And damn Unless I need to worry about Era Halo Era Halo Era Halo No me lo tegan Pero mucho más mayor No 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 Let's go House Green one Neut Champかった Cleaner, our match is lit La La ¡Usted va a captar el monstruo en 3, 1! ¡Pues bases! ¡Hummen, blind! ¡Bombshit Canada code! ¡Juego! ¡Cequeque es el lab! ¡Empiezo a muñeca la primera vez! ¡Y luego! ¡Pues a jugar! ¡Pues a jugar antes de morir! ¡Suscríbete al canal! 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 Convoys control come on que Colonel Hoppins convoy is gonna need protection Carlos in hot wow, que bueno no a no hay tipos de personatos that's the convoys lo está en la en tres que todo el tiempo ¡Muy bien! ¡¿Qué diablos está haciendo?! ¡Estos parámetros! ¡Yo no quiero la tuya! ¡Vamos! ¡Lo hemos hecho! ¡Me corpeta! ¡Ya puedo con ellos! ¡Me de golpe a un merdo! Tipo, muérete, muévete, perdón, no mueres ¿En serio? Como cuando fallas una c*** ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!